Ave María Purísima, en el día de hoy vamos a ofrecer nuestra oración por aquellas almas que sufren en el purgatorio por su vanidad en el vestir. La vanidad como vicio no es un vicio fácil de discernir. El padre Romano Guardini, teólogo, escritor de libros espirituales muy profundos, decía que la vanidad es la diferencia entre lo interior y lo exterior. Y que de alguna manera, como consecuencia del pecado original, todos estamos un poco sometidos a esta inclinación. Esta imposibilidad de mostrar lo que tengo adentro realmente todavía no es pecado. El pecado está cuando pongo demasiado esfuerzo, demasiado esmero y hasta ubico mi alegría en lo que muestro, en lo que los demás vean de mí. No se trata hoy de pensar que gustar lo que uno lleva puesto de ropa o sentirse cómodo con uno mismo o a veces disfrutar de alguna prenda sea un pecado. El tema es cuando ponemos demasiado el acento en estas cosas y vivimos pensando o pendientes de lo que los demás ven de nosotros. Nos olvidamos de lo que somos y entonces corremos el acento en algo que como tal es vano. La palabra vano en latín significa vacío, no llenamos de nada. Hoy vamos a pedir por estas almas, vamos a pedirle al Señor que las lleve con él al cielo, vamos a pedirle también que nos fortalezca a nosotros para ser cada día más de una pieza. No tanto concentrados en pensar en lo que los demás digan, vean o piensen de nosotros, sino en lo que Dios, nuestro Señor, que es el que nos ve verdaderamente, pueda observar de nuestro corazón. Que nos ofrezcamos nuestro Padre nuestro, nuestros diez Avemarías, nuestra gloria, por esta intención. Que así sea.